Hey Metalheads, adivinad qué banda nació en las playas de Australia y conquistó el mundo del metalcore. Así es, estamos hablando de Parway Drive. Parway Drive comenzó en 2003 en una pequeña ciudad costera de Australia conocida como Byron Bay. Lo que empezó como un grupo de amigos amantes del surf que se reunían para tocar en un garaje rápidamente se convertiría en una revolución dentro del metalcore. Con discos como Killing With a Smile, Horizons o Deep Blue redefinieron el género. Mezclando breakdowns poderosos con melodías épicas, su energía en el escenario es simplemente brutal. Y quien los haya disfrutado alguna vez en directo sabe de lo que hablamos. Hoy en día Parway Drive llena estadios y lidera festivales de todo el mundo, pero la gran pregunta es ¿por qué son tan populares con respecto a otras bandas del mismo género? Para nosotros la respuesta a esta cuestión es muy clara. Autenticidad y un proyecto sólido. Desde el principio han mantenido sus raíces, conectando con sus fans y llevando un mensaje claro. Unidad y resistencia. Así que si aún no los has escuchado, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale play a su música y déjate llevar por el poder de Parway Drive. Ahora es tu turno. ¿Cuál es tu canción o álbum favorito de ellos? Te leo en comentarios. Adiós. 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 Gracias.